No se la ajuste de... El ajuste de... Al lado tuyo, con la rodilla derecha, al lado de la computadora En la palanquita, ahí tú lo pones, cuando ya se empieza a dar un buen Y ya queda el ajuste normal. Hay que graduar un poco la ciburacoleta que estaba especial para... ...para más feliz. Entonces, un poco más feliz para la ciburacoleta. Hay que probar un curso con el monte de gramofilación cultural... ...de dónde vas. Hay una tumba del... ...¿cómo se llama? ...el... ...el de... ...elTraujá... ...me parece que... ...la palita... ...tubo llamado... ...de juzgura, como... ...tubo de la patina... ...o... ...que se está... Se esta torciendo un poquito, no, pero que estés atrasando, no me están pasando por encima. Por encima de este infección, se le esta quedando un poquito atrás, así que en el lado de la zona. Ya, pero yo la quité y la puse, por eso le meto a la movida y se ha mudado más. Ya, ya yo me había ido. Por ahora lo que está ahí, usted tiene que estar atrasando. Es la pena que estoy detiando hoy. Y nos ponemos muy grande. Así que está. Nosotros somos un maldito para ahora. Ya. 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 Ya.